Hola mis amigos suscriptores de nuestro canal de YouTube, Moto Aventura El Salvador, aquí nos encontramos con nuestro amigo Luis Figueroa Luis Figueroa El señor Peter Carmen queriendo arrancar con las carreras de cinta Eso Ahorita arrancamos con nuestras fiestas patronales Eso, ahí estamos mis amigos No se vale dormir Eso, ahí está Cuatro días Cuatro días me da mi amigo Chorreados Chorreados, eso Y nosotros les vamos a compartir estas carreras de cinta mis amigos Así es que acompáñennos Y aquí está otro amigazo Vení, vení, vení Que vas a participar De donde? De Azacualpa De San Francisco ¿Cómo te llamas? Diego Acá la carrera de cinta de acá de San Luis Eso Bendiciones mi amigo Diego Y ahí está nuestro amigo queriendo poner ya la El lazo Y ahí donde van las argollas Y este es Carrera de cinta acá Y ahí están poniendo el tensor ya Lo que es el lazo Con el tensor Como le llamen Y ya van a poner las argollas acá nuestros amigos Jinetes En estas bonitas carreras de cinta acá en San Luis del Carmen En las fiestas patronales de San Luis del Carmen Ahí están los jinetes poniendo el tensor ¡Clarado! Adiós Adiós Eso ¡Ah! Viva México Viva México Estamos mis amigos Ya van a comenzar estas carreras de cinta acá en San Luis del Carmen y esto da inicio mis amigos da inicio con la señorita ahí viene la señorita ahí va y ahí viene nuestro amigo Juan Serrano eso y también nuestro amigo José Luis Serrano tampoco el santaneco quiere repartir el piso que trae siguiente, siguiente, siguiente vamos a ver acelérale, acelérale no apretes siguiente, siguiente esta vía por hora atidón, atidón atrás del otro y denle no más no vayan a chocar nada hacen todos y después regresamos denle, denle, denle vamos a ver que pase menos de 50 kilómetros por hora no se va carreras de cinta acá en San Luis del Carmen mis amigos estas es las carreras de cinta están participando como ven que jinetes en estas carreras de cinta ahí viene, ahí viene hasta el sombrero a todo galope hasta el sombrero se le cae al primo dale, dale quien sigue, quien sigue aquí estronando y comiendo vamos a ver no, acelere primo acelere, acelere eh, cámara lenta no viejo eso ni parado ni atina y ahí viene nuestra amiga Stephanie León déle, délele 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 y ahí pasó yo no tengo lista de inscripción así que ustedes denle en el orden y ahí viene Juan Serrano y lleva premio eso espérense, espérense un ratito y ahí viene nuestro amigo José Luis Serrano a todo galope y falla ustedes saben como llena de verde el le cae en cámara lenta no se vale ¡Suscríbete! 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 yo creo que te lo vas a llevar todo bueno vamos a ir a ver cuánto, cómo le dan el premio ahí están los premios ahí están los premios porque el Santaneco es un mierda el Santaneco les dijo que van a tener plantas que efectivas y a las que deparar en cada argolla que reciben no les tengo que estar diciendo y ahí están el compadre ya está en la argolla al centro venga, venga, venga venga venga, venga aquí la policía no le van a dar puesta por velocidad venga, venga, vamos a ver es que te cierre el ojo derecho y si te le van a dar casi y ahí viene nuestra amiga Stephanie León con todo a todo Galope también ahí viene nuestro amigo Juan Serrano con ese caballito ahí viene, ahí viene a todo Galope y José Luis Serrano pero el Santaneco se ha venido a regalar lleva premio para que el Santaneco se ha venido a regalar porque el Santaneco se ha venido a regalar dice que el Santaneco se ha venido a regalar por la ganada de la gente que es más teatro y eso es lo que dice no ves le va a ir al carburador no le de carro ahí viene el último participante a todo Galope que le pasa al caballito amigo y ahí viene nuestra amiga Stephanie León y ahí viene Juan Serrano y ahí viene la canción y ahí viene la canción Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video